¿Quieres decir algo? ¿Me dicen? Yo quiero decir algo, nada, que estoy feliz de estar acá. ¿Cómo? Escúchame, ¿como Baizelo? ¿Quieres ver como Baizelo? ¿Baizelo? Oye, ¿cómo es eso que ayer te estaban correteando? Buenas noches a todo el Perú. Hoy día, señores, no es un viernes cualquiera. No es un viernes cualquiera. Hoy es el cumpleaños de nuestro capitán, Patricio. ¡Feliz día, Paco! ¡Uy, perdón! Ahí están. Hoy es un programa especial, sorpresas para él. Videos con saludos, regalos. El club de fans ya se está haciendo, está fuera haciendo una cola. Olvídate los regalos que le ha traído a Patricio. No, yo he visto, yo he visto, yo he visto. Yo he merecido. O sea, más feliz cumpleaños, Patito, pásala espectacular, si te quiere. De verdad. Y otra cosa, se va la alegría, se va la alegría, ¿por qué? Ay, pero... Porque sigue rotando la gente. Quienes estaban en la zona de reserva están viniendo. Como cenados, los que estaban en la zona de reserva. Probablemente para quedarse. Ya le estamos viendo a Pantera Segarra. Ajá, por los combatientes. Así es. Y por los guerreros. ¡Kevin Díaz! Regresó Miguel Rivera de Venezuela. ¿Cómo estás, Kevin? Qué lindo. Ahora te saludo. Qué lindo verte. Bienvenido. Ah, quiero decirte que te pongan las pilas porque este 23, como dijo Renzo, va a haber un tipo de casting nuevo para ver quién se queda. Gracias. Muy bien. Bienvenido, este, panterita. ¿Todo bien? Vamos con el puntaje, podemos con la cachetada. Puntaje, señor director, por favor. A ver, a ver. Muy bien, aquí están los números. Buenas noches, chicos. 2350 a 1750 a favor de los guerreros. Este, ¿quién? Gabrielsito, ven, ven para acá. ¿Tú quieres, tú quieres decir algo, me dicen? Yo quiero decir algo, nada, que estoy feliz de estar acá. ¿Cómo? Escúchame, ¿cómo Baizelo? ¿Quieres ver cómo Baizelo? ¿Baizelo? Oye, ¿cómo es eso que ayer te estaban correteando, cabrón? Oye, ayer tú no ves así, se puso todo colorado, mi cabrón. ¿Sabes qué fue? También un poco cachetón, hinchadito acá del pómulo, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo es eso que, Pantera, cómo es eso que no devuelves? Una consulta. Pedirle a Peter, por favor, si traen a Pantera, ¿por qué no traen a Maizelo también? Sería bueno. No, 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 tranquilo, por favor, tranquilo. Bueno. Pantera. ¿Estás arrugando? Uy. Bueno, quiero hacer un pedido al tribunal. ¿Cuál? Quisiera a Jonathan Maizelo para el equipo de los guerreros. Quieras, pedible, cuando quieras. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso, Pantera? A ver. Quiero pedirle al tribunal formalmente que la próxima semana, más tardar, traigan, por favor, a Jonathan Maizelo. A Jonathan Maizelo, nosotros tenemos acá a Cachutadita, a Cegarra. Pero se sabe que no va a venir porque estoy acá yo. Eso lo veremos. Eso lo veremos. Tú sabes que en esto de guerra, todo puede pasar, Pantera. Que venga entonces, que venga. Yo lo espero, yo lo espero. Vamos a ver si Jonathan viene. La invitación ya está hecha. Por supuesto, ya está hecha. La invitación ya está hecha. Bien, vamos con la primera competencia de la noche. Mr. G lo escuchamos. Zona de Barriles, ronda masculina. Me encanta. Vamos a competir de una vez, Mr. G. Vamos. Compiénsalo, chicos. Los juegos del día de hoy cerrando la semana. Estamos en vivo desde el Coloso de Pachacama. Tres, dos, uno, va. Vamos. Vamos a terminar la semana bien, chicos. Bien, Mario. Muy bien, Mario. Ahí. Ahí. Oye, oye, oye. Oye, ¿qué tienes? Oye, ¿qué tienes? Oye, pasa bien si le haces lo mismo. Oye, esa índez va a caer, ¿ah? Vamos, Mario. Muy bien. Choque de fuerza. Y Israel. Y Mario. Oye, Israel, ¿qué tienes, ah? Y ya está bien pasante. Ahora se suelta. Colócalo bien, colócalo bien, colócalo bien. Ahí lo hay. Vamos, vamos. Mario. Israel. Vamos, toca a la pala. Mario. Acortó distancia. Gabrielito, vamos, Gabrielito. Gabriel y chuma. Ey, 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 ey. Se va bailando mal. Agárrate ahí. Agárrate, Pepe. Agárrate, Pepe. Agárrate ahí. Vamos, vamos. Gabriel. Muy bien, muy bien. Muy bien. Zumba, pasa, pasa. Zumba, Gabriel. Suéltalo, oye. Vamos, Zumba, pasa ya. Zumba, pasa. Zumba. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Eso es. Vamos. Rápido, rápido. Colócalo bien. Gabrielito, es un payaso este. Sigue Zumba. Gabrielito, toca a la pala. Campana. Vamos, muñeco. Saltera, hay faltera. Ya. Es Sebastián. Vamos, Ebas. Vamos, Ebas, vamos, Ebas. Vamos, vamos, vamos. Y Pantera, iguales. Eso es, Sebastián. Va, Sebas. Va, Sebas. Va, Sebas. Sebastián y Salsa. Uru, uru, uru. Muy bien, muy bien. Hay ventaja ahora para el equipo. Vamos, Kevin. Ay, 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 Kevin. Kevin, saca de tocha. No me sube el viernes, me lo sube. Kevin. Muy bien. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Mario. Vamos, Marito. Mi flanco favorito, Mario Uribarres. Aquí está Mario Uribarres. Eso es. El indestructible. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos ahí, vamos ahí. Va, Patricio. Vamos. Un plenero. Está ahí, Palau. El único que tiene cara de bebé con sus 31 añitos. Patricio, Palau. Vamos, Patricio. Eso es. El último barril. Patricio. Sencillito, que es eso. ¡Papricio! 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 Un plenero. Nosotros somos personas. ¡Papricio con 31 añitos. Un regalo de Patricio Parodi. Están llegando a Pachacamac. Pueden dejar a peluchos, chocolates, dos crortitas, dos cartitas. Todo el que quieran. Tres hombres y tres mujeres en ese orden. Organícese, tres hombres y tres mujeres en ese orden. En ese mismo orden, tres hombres, tres mujeres. Vamos ahí, vamos ahí concentrados, chicos, vamos. Tres, dos, uno, va. Vamos, 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 eso es. Bien, vamos, Patricio, bien. Ahí, Patricio. Vamos, 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 eso es. Primer barril. Nada les ha dicho, nada les ha dicho. Muy bien. Vamos, vamos, Patricio. Oye, 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 oye. Oye, oye. Vamos, Irra, bien, 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 colócalo bien, colócalo bien, no más. Corre, abrilito, corre, corre. No te chunches, no te chunches. Adelante el equipo de los competentes. Vamos, Osti, colócalo bien, por favor. Osti, pala. Vamos, vamos, buena, 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 buena. Osten y Kevin. Ahora sí, ahora sí. Viene Kevin Capán. Vamos, Karen, vamos, Karen. Eso es, Gloria. Vamos, 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 vamos. Dame velocidad, dame velocidad. Karen viejo y Gloria. ¡Muy bien! 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 ¡Muchel, estamos en vivo! ¡Son las 7 de la noche con 24 minutos! ¡Vamos Rosangela! ¡Vamos Rochita! ¡Vamos Rosangela! ¡Vamos, vamos! ¡Muchel! ¡Muchel! ¡Viene Rol! ¡Vamos Melisa! ¡Está con la campana! ¡Melisa Rosa! ¡Vamos, Bani! ¡Abuela, abuela, abuela! ¡Lócalo Vieja! ¡Asegúrese! 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 ¡Hasta final! ¡Hasta final! ¡Asegúrese! 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 ¡Trancí! ¡Uno a uno! ¡Asegúrese! 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 ¡Patricio y Zahid! ¡Vamos ahí, pa'lado! ¡Vamos pa'lado! ¡Vamos, Zahid! ¡Zahid! ¡Es el cumpleaños de Patricio, ¿ya? ¡Déjalo ganar! ¡Dale su regalito! ¡Dale su regalito! ¡Vamos! ¡Vamos, Zahid! ¡Vamos, Zahid! ¡Vamos, Zahid! ¡Vamos, Zahid! ¡Adelante, Zahid y Patricio! ¡Zahid y Patricio! ¡Zahid! ¡Parao, Zahid! ¡Malmer! ¡Aquí está tu regalito, Patricio! ¡Aquí está tu regalazo! ¡Aquí está tu regalazo! ¡Dose a uno! ¡Ostin frente Mario! Vas a ver, vas a ver, vas a ver. Vamos, Austin, vamos, Austin, pa'lado. Coloca bien ese con todo, con todo. Vamos, Guerrero, vamos, Mario. 2 a 1, ganan los comandantes. Necesitamos ese punto, Mario. Vamos, Mario. 2 a 1, vamos, Mario. Vamos, Marito, vamos, Marito. Eso es, eso es. Oye, nos está agarrando, ¿ah? Bien, 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 bien. Eso es, eso es. Mario. Eso es. Despacio, Mario. Despacio, despacio. Eso. Mario, Mario, y Mario. Vamos a marcar territorio, Israel. Vamos a poner esa campana. Cerremos bien la semana. 2 a 2, está el marcador. Vamos con todo, vamos con todo. Cachorrito, tenemos que tocar la campana sí o sí, ¿ah? Sí o sí. 3, 2, 1, va. Vamos, Mario. Vamos, Mario. Vamos, vamos. Eso es. Eso es. Eso es. Ahí. Vamos, pasa, pasa, pasa. Pasa. Pasa, pasa, pasa. Oye, Israel, no pones, ¿ah? Eso, eso, eso. Pasa, 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 pasa. Israel. Ahí viene Gabriel. No te sepé. Israel. Gabriel. Está acá. ¡Pasa! ¡Pasa! Mr. D, no quiero ser chinche, pero hay que poner ojo a los combatientes que agarran. A no vale agarrar. Nadie puede calar a la campana. Pero miren la semana, miren ahí la mano de Israel haciendo prácticamente un... un tornillo para jalar. Mira, miren cómo jala. Miren cómo lo jala. Miren cómo lo jala. Miren la cintura, por favor. Y eso no se hace. Vamos, vamos, con el siguiente enfrentamiento, Mr. G. No se puede jalar, por favor. No cabíamos con el cuerpo con cuerpo. Exacto. No cabíamos que hacer los programas de que agarrar ahí no estaba permitido. Exacto. ¿Qué hacemos con eso, Mr. G? Es cuerpo con cuerpo, no tienen por qué agarrarse. No tienen por qué agarrarse. ¿Es en serio? Es en serio. Ahí viene la novela. Después de la rosa, Guadalupe, las quejas de Israel. Todos han estado agarrando, los guerreros también han estado en la primera ronda masculina. ¿Y cuál es la regla, mi querido Israel? Y ahora recién se le ocurre decir que no vale. ¿Pero cuál es la regla? Ahora recién no vale. En el primer turno agarraron todos. Y Gabriel recién reclama. Ya no reclamaste en su momento. Dejen de ser selectivos. Dejen de ser selectivos. Pero tú no reclamas. No vale, punto, chicos. No nos compliquen. No nos compliquen. Cuando nos conviendan. Ya van varios días, ya aburren. Escucha a tu hermana, por favor. Se enfrentan, van y hay Karen. Quiero competir. Muy bien, muy bien. Vamos, Karen. Dejad las cosas. Dejad las cosas.